¡Suscríbete al canal! Como se puede sentir cualquier persona, sea hombre o mujer, que está pasando por un proceso como este, un proceso de separación y un proceso de divorcio, es difícil. En muchos aspectos, claro que es complicado, es duro, es triste. Sobre todo cuando puestas todo por una familia, por una relación y haces todo por amor y bueno, al final las cosas se dan así. Y bueno, no seré, ni soy ni seré la única mujer que pase por esto en el mundo, en México. Y solamente claro que estas, bueno que estas lágrimas pues son de, pues de emoción, ¿no? Pero también son lágrimas de fortaleza. Y al final es lo que quiero compartir, que claro que es un momento duro, que claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte y soy valiente y... Y que esto sé que pasará. Lo cierto es que a diferencia de Gabriel Soto, que negó categóricamente que tuviera algo que ver con Marjorie de Sosa y su hijo, y que también negó rotundamente que tiene una relación extramatrimonial con Irina Baeva, Geraldine Bazán, solo dio la cara en su canal, habló como si fuera una representante o embajadora de las Naciones Unidas, sin explicar siquiera las fuertes indirectas que lanza a través de Twitter y sus redes sociales. Por otra parte, la joven actriz Irina Baeva también dio la cara y fue un poco más directa al responder los rumores de que ella fue la causante de la separación. Y es realmente la manzana de la discordia. Creo que ya es momento de decir cómo están las cosas. Realmente no hay mucho que aclarar. Gabriel es un gran amigo mío. Espero que todo se resuelva bien para todos los involucrados. Una separación siempre es complicado, en este medio todavía es más complicado. Gabriel Soto es mi amigo y creo que en la separación de dos personas es un asunto de pareja más que nada. No se trata de buscar culpables. Yo no puedo permitir que por ese tipo de chismes sin fundamento, porque realmente son chismes sin fundamento, me involucren en una historia que realmente no tengo nada que ver. Y yo no puedo identificar ni las cosas que se haga y denied a alguien. No lo захортся. Y yo no puedo permitir que vaya a alguien a él bien las cidades grandes. No puedo vivir siempre. No hay tiempo para ti. No hay tiempo para ti. No hay tiempo para ti. Hay tiempo para también para ti. No hay tiempo para ti.